Manuel Sumano Vázquez, de 75 años de edad, quedó atrapado bajo un enorme camión de transporte de carga luego de ser atropellado. Vive para contarlo y gracias al diablo, pero no a ese personaje que representa la maldad, sino al diablo de carga con el que a diario obtiene algunos pesos. El accidente ocurrió en las riberas del río Atoyac a la altura del puente Bicentenario. Tal vez la imprudencia del conductor o del propio cargador que remolcaba su diablito metálico fue lo que ocasionó este accidente. El camión continuó su marcha después de atropellar al hombre de la tercera edad, a quien arrastró varios metros, pues este quedó atrapado entre una de las enormes llantas y el eje trasero. El diablito de carga que también quedó debajo del camión evitó que Manuel sufriera lesiones graves. Solamente sufrió una fractura. El rescate se tornó difícil, fue necesario el empleo de gatos hidráulicos y cortar con esmerir el diablo de carga que salvó la vida a este cargador del mercado de abasto. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión 18 S riding a la hora del cuadro deabastición del deutschen MBM Televisión 15 Riberas del充� Gracias.